Acaban de entregar los amenity kits, que aunque no lo puedan creer, esta bolsa horrorosa que voy a abrir y la cosa más absurda del mundo es esto que tú dices, bueno, será para poner algo, ¿qué es esto? Si quieren un tipo trabajador, alguien que informe realmente bien, miren los vídeos de Sir Chandler, yo soy un malo Buenas noches a todos desde el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia Hola, hoy nos toca regresar a Europa, finalmente, unas ganas de volver a casa y lo haremos con Austrian Airlines, que hace poco la volamos y hay una reseña aquí en el blog que se las dejaré aquí arriba Hoy vamos a valorar su servicio de business class intercontinental a bordo de su Boeing 777-200 que nos llevará, por supuesto, a la ciudad de Viena y desde ahí conectaremos a Barcelona Bienvenidos, una vez más, a Última Llamada Bien, señores, llegados al aeropuerto de Bangkok, que tiene un nombre dificilísimo y lo voy a pronunciar mal, así que ni lo pronuncio Aquí están los counters de Austrian, que es con quien vuelo, que es Grupo Lufthansa o sea que también están Lufthansa y Suisse Vamos a hacer el check-in y nos vamos para el lounge, que supongo que utilizaremos el lounge de Thai Así que vamos a visitarlo Son increíbles estas, todas estas figuras, miren lo que son Están por todo el aeropuerto Escena de la batida del océano de leche, parece un montón Y con tantas manos seguro que lo batí más rápido Bien, el grupo Lufthansa tiene Fast Track aquí en el aeropuerto de Bangkok O sea que eso simplifica muchísimo las cosas Vamos a pasar seguridad rápidamente, migraciones Y nos vamos para el lounge Tenemos el lounge de Thai y el de Singapur Airlines Si no recuerdo mal, el de Singapur Airlines está mejor Así que nada, supongo que iremos a ese, ahora lo vemos Aquí está el Fast Track, lo pueden usar pasajeros de primera clase Business, gente con problemas de movilidad Niños embarazadas, tripulaciones, un montón de privilegios Bueno, en fin, todo el mundo básicamente Pasado como una brisa, tanto migraciones como seguridad Sin fila, sin nada, prácticamente no había un alma Y nos vamos directamente al lounge Bueno, aquí te metes Como en todos los aeropuertos del mundo Te metes dentro de un free shop prácticamente Cosa que detesto, honestamente, pero bueno No, en realidad es todo un free shop Si no me da pereza, podríamos visitar los dos lounge Veamos el detalle del de Singapur Vamos a ver cómo viene la fiaca Viene, aquí es donde vamos a entrar La sala Silver Cruise de Singapur Airlines Ahora se las muestro Lo recordaba, pero algo le han hecho a este lounge Bellísimo lounge Cantidad de comida aparentemente No vengo aquí hace, o sea, pre-pandemia que no paso por este lounge Hay absolutamente de todo A ver Y carne con salsa de pimienta Aquí hay algunas cremas de verduras Bueno, está excelente Bebidas sin alcohol, agua, zumos, yogurts Unos heladitos de Häagen-Dazs Una máquina de espresso La probaría, pero no es hora de tomarme un espresso Quiero dormir todo el vuelo Aquí hay zumo de manzana Agua con frutas saborizadas Algunos sándwiches Y aquí todas estas cosas asiáticas Que yo no, algunas no las entiendo mucho Aquí hay algunos dulces tailandeses No estoy muy dentro de este tema Honestamente Los vinos son varios Se piden directamente en la barra Y aquí, tirador de cervezas Champagne y vino blanco Bueno, la verdad es que la sala es muy agradable Tiene unos rinconcitos muy pintorescos Como este, sin ir más lejos Y luego estos individuales Como el que me agarré yo Creo que me parecen lo mejorcito Y miren el ranchito Lo que me agencié Esta esquina es mía Desde aquí Contemplo todo el lounge Soy un tipo tan simple Me conformo con tan poco No me merezco esta luz para nada Pero les cuento Ostrium tiene una business muy similar Por no decir igual A la de Swiss ¿Se acuerdan? Cuando hice en New York Zurich Creo que fue Aquí Se los dejo aquí arriba Que vine en el trono Que es ese asiento Grande Que está justo en el centro Con dos superficies muy grandes A los costados Básicamente es una configuración muy rara de cabina En donde las filas impares son 1-2-1 Y las filas pares son 2-2-2 En todo caso Nada, la cabina tiene 5 o 6 asientos Que son tronos Y tuve la posibilidad de conseguir uno Con mucha suerte Porque este billete lo pillé hace 3 días Y esos asientos En realidad Incluso teniendo billete de business Se cobran aparte Y se cobraban 220 euros No los paguen nunca Normalmente nadie los paga A la hora del check-in se liberan Entonces Cuando comienza el check-in Lo hacen rápidamente Y tienen la posibilidad De si hay alguno libre Pillarlo Que fue lo que me pasó a mí hoy Tenía un asiento con otra persona al lado Y hoy me metí temprano por la mañana Y encontré este trono maravilloso Es en la primera fila Cosa que a mí no me gusta Me gusta ir al fondo de la cabina Pero bueno Tampoco me voy a mover tan pretencioso Paseo por aquí de nuevo Mientras voy al lavado Para avisarles que no voy a ir al lounge de Tai Porque no tengo ganas de trabajar Me voy a quedar por aquí Voy a ir al lavado Aquí Si quieren un tipo trabajador Alguien que informe realmente bien Miren los videos de Sir Chandler Yo soy un mago Me voy embarcando al tren Al transfer con la tripulación de mi vuelo Básicamente No son mamá noeles Son las TCP de Austria Ya estoy en la terminal satélite Bastante espectacular No recuerdo haber estado aquí Creo que nunca salí de la satélite No sé por qué Pero no la tengo presente esta terminal Tengo solamente la antigua Aquí está la puerta S-115 Desde donde embarcaremos hoy a Roma A Roma Desde donde embarcaremos hoy a Roma A Roma, sí A Viena Para garantizar la seguridad De la comunidad De la comunidad De la comunidad Muy bien embarcados ya en esta bonita cabina que presenta Austrian Airlines en sus 777-200. Es una cabina con un total de 32 asientos, de los cuales solo 6 son tronos. El resto de los asientos está dispuesto en filas de dos o en la última fila sí que hay dos asientos individuales, uno a cada lado del avión, que no presentan ni la amplitud ni la privacidad del trono, pero aún así viajando solo son un gran asiento. En la columna central todos los asientos son en pares en todas las filas. Mi asiento, que es el trono en la primera fila, el 1K, es el mejor trono entre los tronos, al igual que el 1A que está en el lateral opuesto y les voy a explicar por qué. Un detalle interesante del 1K y del 1A en este caso, es que el espacio para los pies es amplísimo. Este es el espacio para los pies de los tronos traseros. La diferencia en este aspecto es notable. Vamos a explorar un poquito el asiento. Son asientos viejos, ya tienen más de 10 años esta configuración, o sea, las está cambiando ahora que está recibiendo en la flota los 787, pero bueno, vamos con esto. Los controles del asiento bastante completos, bastante intuitivos. Incluso tiene esto para las lumbares. Es un asiento con muy poco espacio de almacenamiento. Tienen solamente este revistero aquí donde están los asientos. y debajo de la luz de lectura, que es esta, y el plug de auricular, el puerto USB y el enchufe universal tienen otro espacio, pero nada, esto es para poner un móvil o una botellita de agua, o sea, es mínimo. Aquí debajo hay otro espacio, almacenamiento también minúsculo, supongo que para los zapatos. No debe servir para mucho más. Y por último, esto para poner un vaso. Nada, o sea, no tiene ningún tipo de espacio de almacenamiento, excepto los Beans. La pantalla, por supuesto, no es táctil. El monitor del sistema de entretenimiento es, bueno, en tamaño razonable, y tiene además una entrada para auriculares, un puerto USB y un botón para ensaldarlo y apagarlo. Y la cosa más absurda del mundo es esto que tú dices, bueno, será para poner algo. ¿Qué es esto? O sea, es la nada mismo. Del otro lado, sin embargo, está el mando a distancia del sistema de entretenimiento, que es súper básico y bastante antiguo en el sentido de que con esto mueves un cursor en la pantalla y vas confirmando, ¿ven? Apretando el cursor. Es bastante precario y arcaico. Por último, es un poco rara porque no se entiende bien, se mueve para todos lados. Bueno. Y ahora me dieron una copa de champagne, no sé, no me puedo crecer. Bueno, Austria, como lo tiene Turkish, tiene un servicio de cocinero a bordo. Es decir, él es el que te entrega el menú, es a quien le haces el pedido y es el que te cocina, bueno, más bien te emplata y calienta que le pidas. Es una cosa curiosa, interesante y bastante particular. El menú ofrece una ensalada de mar o pechuga de pato ahumado de primero, luego una sopa de zanahorias y jengibre. Y como platos principales, tres opciones. Una, un schnitzel. Otra, gambas con hongos. Y en tercer lugar, pad thai con tofu. En la sección de postres, mousse de maracuyá o frutas frescas y un surtido de quesos. Me mata que tienen tres opciones de espumante. El austríaco, un champagne francés y un prosecco italiano. Esto nunca lo vi en mi vida. Una buena sección de vinos blancos y otra de vinos tintos. Acaban de entregar los amenity gifts, que aunque no lo puedan creer, esta bolsa horrorosa que voy a abrir. Una manteca de cacao. Unos tapabajos lindos. Bueno, el embarque está terminado. Unos calcetines, unos tapones para la oreja y un cepillo de dientes. Esto es todo lo que trae el amenity kit. Es suficiente, pero corto. Podría ser más. Podría tener alguna crema, podría tener un bolígrafo, en fin, podría ser mucho mejor. Por último, estos son los auriculares. Están bien. Bueno, la superación en el avión de la aeropuera después de la aeropuera. La aeropuera de la aeropuera fue de 10 horas y 20 minutos. Gracias por ver el equipo, les invitamos a este viaje a la FIANA. El viaje de hoy será 10 horas y 20 minutos. Gracias a todos, disfruten los días. Gracias por ver el video. Los de la aeropuera de la aeropuera. Mez Krause de la aeropuera. No es la aeropuera. Comparando a la aeropuera. La aeropuera de la aeropuera. Este 7000-700 de OST- również tiene un servicio online. No tiene servicios al internet. Ahora uno, uno, dos, tres, a mi me va este mood discotequero, la luz del mood incluye también este mood Este es el lavabo delantero, el que está justo delante del cockpit, al lado de la cabina de los pilotos Para el suelo un poco mojado pero un poco más, no tiene muchos amenities realmente O sea, por decir ninguno, jabón y probablemente crema Y es este y dos más para la cabina, lo cual no está nada mal Empieza el servicio de cena apenas 15 minutos después del despegue De primero me pedí la ensalada de frutos de mar con couscous Y aquí tengo pan, aceite de oliva, mantequilla y sal y pimienta Y aquí llegó mi plato principal que es el schnitzel Excelente el servicio de Ostrian de cena Tanto la comida como la atención de la tripulación, maravilloso Y ahora sí señores, este joven deportista latino Se va a descansar Nos vemos mañana Adiós Buenos días a todos Desde Turquía Acabo de levantarme en este momento Falta una hora, 46 minutos para llegar a Viena Un amanecer hermosísimo por la ventana Y estoy durmiendo cada vez más en los aviones Increíble, dormí 6 horas y poco Semi desayuno es lo único que hago en los aviones ahora Y duermo En cuanto al desayuno, esto es lo que me pedí De plato principal había o omelettes o pancakes Me pedí pancakes, no tenía muchas ganas de comer huevo ahora mismo Tampoco es que me fascinan mucho los pancakes en general Pan, croissant, yogurt con granola, frutas, zumo de naranja Un espresso, llamémoslo espresso, pero bueno Mermelada y poco más Qué curioso, le meten una rodaja de naranja adentro del zumo de naranja Tiene todo el sentido del mundo Mermelada y poco más drag flour en el aire chaventa Ach komm,��는ufficient turnedью Y ho언o poder que migpen No tu Pże Mandry Telef Utah Kanzler Kanzler Prin Kanzler Hitch Kanzler Gracias por ponerse la confianza de los Estados Unidos y los Estados Unidos. Hoy ha sido un gran placer. Gracias a vosotros. Espero que te haya un buen día aquí en Viena, más confortable y seguro en la calle. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Está fresquito en Austria. Y bien, así es como hemos llegado a Viena en nuestro vuelo con Ocean Airlines desde Bangkok. Miren, detrás mío está el avión que nos trajo hasta aquí. Bellísimo. Qué decirles. Bueno, es una cabina con sus años. Realmente ya está para un update. Aún así viajé en uno de los dos mejores asientos de toda la cabina. Es un asiento fantástico el trono. Sobre todo en la primera fila, como les mostré, que tiene mucho más espacio para las piernas. Así que en ese sentido tuve un vuelo fabuloso. Muy bien la cena. Flojito el desayuno. La atención de la tripulación, excelente. Hicieron un espresso intomable. Los pancakes estaban un poco... Bueno, realmente no era muy agradable. Y tuve un vuelo de estos que últimamente me gustan a mí. Cenar, dormir, desayunar, desembarcar. O sea, ahora estoy para esto. Ya tengo una cierta edad. Así que nada, una vez más en Europa. De regreso a casa. Si tienen cualquier duda o comentario me lo dejan aquí en la sección. Le dan like al vídeo si les gustó. Y también es importante que se suscriban al canal. Activen las campanitas para que les llegue una notificación cada vez que publico un vídeo. Les mando un abrazo enorme a todos desde Austria. Desde el Imperio Austrohúngaro. Antigua capital del Imperio Austrohúngaro. Que se yo, no sé si es así. Adiós, chau. La última llamada para los pasajeros en el viaje. Quiero un abrazo. Quiero ir a mi casa.